Antes que nada quiero agradecer a los actores que se fueron y no tienen ningún acto preparado. La verdad que vendría bien porque a mi se me pone un poco difícil. Ahora recuerdo esas palabras de la crea de Walt Disney. Hacen hablar hasta los animales porque voy a tener que repetir. No sé cómo hacer para no repetir lo que dije en cada una de las asambleas. Pero bueno, felicito a todos los que participaron. No solamente los actores sino a los que organizaron en la U.O. Esto, Marcelo Dorel, los arquitectores también. Y además a un abrazo. Acá los dos. Gracias. Estamos en promoción directa de Celso. Perdón Rafa, yo soy de Bo. ¿Estás en Peña? Por favor, venganme. Peña. Acá es bueno. Si Rafa dice, soy de Rossità. Está bien. Bueno. Vamos a terminar. Quiero felicitar a la concurrencia, a la convocatoria. Realmente sé que para muchos o para todos es un esfuerzo. Es un esfuerzo venirse hasta acá. Dedicarnos un día. Dedicarnos un día a tirarnos las líneas. A opinar. A ayudarnos. Porque en definitiva es ayudarnos. Así que muchísimas gracias. Se logró el objetivo. Se logró el objetivo de dar un alto porcentaje de concurrencia. Y yo les vuelvo a repetir. Esto es lo más importante del movimiento europeo. Los presidentes, la asamblea de presidentes es lo más importante. Voy a tratar de cerrar con algunas palabras, algunas ideas que, si a lo mejor no puedo haber transmitido, perdónenme. Repasen, como les he dicho. A ver. Como en el 2007, en el Congreso del 2007, hablamos, hoy lo vimos en cada una de las oportunidades, de el desarrollo de nuestras comunidades. Salimos ranqueras afuera. Salimos de nuestro campo a ocuparnos más allá del campo. Nunca pensamos de esto hace dos años. Nada más, parece que vivimos en eternidad. Nunca pensamos que eso que estábamos hablando, si en pocos meses nos iba a estallar de la cara. Las comunidades estallaron. Las comunidades estallaron, pero nos agarraron a nosotros ahí. Y cuando digo nos agarraron a nosotros ahí, nos agarraron a nosotros ocupándonos de ese tema. Ocupándonos directamente, y cuando digo esto, hoy una de las cosas que surgió, además de las cosas interesantísimas que ustedes dijeron acá, es el relevamiento. El relevamiento no está hecho, es una materia pendiente de todas las acciones que está llevando el movimiento en esa línea. Es una materia pendiente. Es una materia pendiente. Pero lo tengo en mi corazón, porque he recorrido durante... Durante...